El dramaturgo venezolano Levi Russell fijó posición ante la confusa situación que rodea su ópera prima Dimasoluleka, la película. Reiteró que ya ejerció acciones legales para aclarar el motivo que viene afectando el estreno de este largometraje. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Russell puntualizó que este inconveniente afecta directamente a más de mil personas, entre productores, personal ejecutivo, músicos, bailarines y actores. Informó que más de 7 millones de bolívares de los inversores son los que están en riesgo. Hay los sueños de más de mil y pico de personas. La ilusión de 700 jóvenes que bailan y cantan. Yo debería estar anunciando hoy el estreno de la película. El actor venezolano reiteró su llamado a la productora encargada de la postproducción de este film que entregue este material lo antes posible. Decidí poner una denuncia ante la instancia respectiva para ampararme yo en primera instancia que hice lo que debía hacer y en segundo lugar para que tenga Guácharos el instrumento legal con el cual hacer efectiva la devolución de la película quien la entregó de buena fe. El dramaturgo espera que se tomen cartas en el asunto y asuman las responsabilidades jurídicas. Oliver Rodríguez, Noticiero Benevisión.